En el barrio de Tolosa, las afueras de La Plata, por estas dos muertes, esta madrugada, así quedó la casa, una casa bastante precaria, de maderas y chapa, sobre la avenida 532, en realidad también es la avenida 32 la que bordea, la que circunvala la ciudad de La Plata, de un lado es 32, del otro lado es 532, y en esta casa donde hace mucho tiempo vivía este hombre, Miguel Ángel González, de 60 años, le decían Lucho, con Alejandro, que no era su hijo, pero lo había acogido la familia, era como si fuera de la familia, de 22 años, su mujer, otro hijo y un bebé, un bebé de dos meses. Qué macán. Estaban todos aquí y esta madrugada, bueno, lo sorprendió un árbol enorme que tenían en el fondo de la casa, un árbol de 20 y pico de metros de altura, según los vecinos, y que por el terrible temporal de anoche, aquí los vecinos nos cuentan que anoche el viento venía en todas direcciones, de hecho hay voladuras de techos en varias cuadras a la redonda, estamos a unos 800 metros aproximadamente del estadio único, aquí ha habido destrozos. Y así está la casa, con el árbol posado sobre el techo, sobre lo que era el techo de la casa, y aquí dentro repetimos, el hombre mayor, Miguel Ángel, murió como consecuencia del aplastamiento, y los bomberos junto con policía lograron rescatar a Alejandro, pero lamentablemente murió horas después en el hospital de Gonet a partir de las heridas recibidas, una perforación aparentemente de pulmón, un corte con una de las chapas de aquí, y esta imagen de desolación que queda ahora, entonces, en esta casa. ¡Sí!